Aplausos Hace muchos años, mucho tiempo, los pueblos demostraban su supremacía, su dominio, mediante la guerra. Grandes batallas que se hacían en un campo enorme. Los reyes con mujeres, hombres, los soldados, los alfiles, los coroneles, las torres de asalto. Grandes batallas, los dos ejércitos se encontraban en un campo y desarrollaban la gran batalla. Estrategias, tácticas, el campo lo dividían en cuadros, en espacios para mejorar sus tácticas. La guerra ha cambiado mucho, hoy en día ya no se realiza así, se realiza de un modo diferente, más tecnológico y quizá más cruel. Pero la guerra siempre ha sido cruel. Un sabio quiso que la guerra desapareciera, que no existiera, que se llevara al campo de las ideas, al campo de la política. Y se ideó un gran tablero para una representación de la guerra, dividido en cuadros. Ahí los dos ejércitos, con el rey, los peones, la caballería, los alfiles, las torres de asalto. Y la reina, que era la que tenía más poder, reivindicando el valor de la mujer. Ahí se desarrollaban grandes batallas, siempre diferentes, siempre distintas. El juego ciencia se regó por todas partes. No se acabó la guerra, pero el juego se convirtió en lo más importante en todo el mundo. Batallas siempre diferentes, siempre distintas. Soldados, alfiles, peones, caballos. Y jaque, mate al rey. Tableros pequeñitos, grandes, gigantes. En un tiempo hubo un tablero grande en el que se jugaban maravillosas batallas con fichas de tamaño natural o con personas que representaban la guerra. Era maravilloso. Se congregaban a su alrededor 200 o 300 personas para ver aquellos maravillosos juegos, esas batallas. Pero el tiempo fue pasando y el tiempo es cruel. Desapareció el juego del ajedrez y ya no se congregaba a su alrededor nadie a ver nada. Hasta que un día a alguien, al más puro estilo del sabio, se le ocurrió otra gran idea. Una batalla de ideas, de cuentos, de historias. Y allí en el ajedrez se volvieron a congregar 200, 300, 500 o más. Para escuchar historias, siempre distintas. Para volar con la imaginación sobre alfombras voladoras, con unicornios, con seres fantásticos. Reyes, reinas, princesas. Era una maravilla y cada vez crecía más y más la asistencia. Pero como ya lo dijimos, el tiempo pasa y nada perdona. Llegó la orden de evacuación. Todo el edificio iba a ser demolido y desaparecería el ajedrez. Cuando nos llegó la nota del nuevo espacio, sentimos que era como un destierro al desierto. Unas escalinatas frívolas y calurosas, calientes. Creímos que ya se iba a acabar. Pero los soldados, los guerreros de las palabras, de aquel ajedrez, idearon otra estrategia. Fueron por todos los caminos, invitando a todos los transeúntes, a los habitantes, para que vinieran a ver las nuevas batallas de palabras. Y hasta allá llegaron. A veces con sol, con lluvia, con frío, con calor. Con poca o mucha gente se fue desarrollando. Se siguió desarrollando durante dos años. Hasta que llegó la noticia. Ya había sido terminado el nuevo edificio. El Ágora, al más puro estilo griego. El Ágora, la plaza de las palabras, la plaza de las ideas, de la política. Y ahí, como el ave Fénix, el ajedrez de palabras resucitó de sus cenizas, revivió y otra vez se reunían 200, 300, 500 personas para escuchar maravillosas historias, para ver las batallas de palabras que allí se desarrollaban. A veces se iba algún grupo de jóvenes talentosos y creíamos que todo se iba a acabar. Pero entonces, otro nuevo grupo de jovencitos con ideas nuevas, con nuevas propuestas, volvían a revivir el espacio. Y así, el cuentacho, desde hace 10 años, desde el 5 de marzo del 2010, viene desarrollándose cada 15 días el encuentro de palabras. Para demostrar una vez más que los jóvenes estudiantes UN saben soñar, saben volar con la imaginación y, sobre todo, con inteligencia.